Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor amor Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Dime de mí Que no se pueda hacer mejor amor ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Dime de mí Que no se pueda hacer mejor Dime de mí Dime de mí Dime de mí Dime de mí ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Dime de mí Que no se pueda hacer mejor Dime de mí Dime de mí Dime de mí Dime de mí Dime de mí